Muchachos, como es un clásico, estamos en el bus, sí, el estante ESP, ESP, donde van a encontrar guitarras muy copadas y otras guitarras como esto, que son más bien obras de arte que guitarra, porque no podés tocar con esto. Lo más probable es que te termine sacando un ojo vos o algún otro compañero de tu banda, si vas con esta escabezada arriba del escenario. Así que, ahora vamos a ver un poco adentro de qué se trata la cosa. Muy bien, siempre, siempre que vís a ESP, del lado derecho a la entrada tenés la parte más interesante, que son las guitarras ESP caras, sí, las que están realmente espectaculares. Lo que nunca me simpatiza mucho de ESP es que no te dejan tocar ningún instrumento de estos que tienen acá, es decir, los lindos no los podés tocar. Tengan en cuenta que aquí estamos hablando de guitarras que en muchas casas están cerca de los $5,000 dólares, están buenísimas, todo bien, pero estamos hablando de cerca de $5,000 dólares. Allá del otro lado tenemos bajos. Pero de la línea LTD, obviamente LTD es la línea económica de ESP, sí, que no son gran cosa, no, LTD para mí no, realmente no es de mis cosas favoritas. Miren qué buena la terminación de la guitarra que tienen ahí. Obviamente eso se carga con la luz y refleja de esa forma. Esta guitarra, están viendo acá, cuesta $11,000 dólares, básicamente. Si quieren pagar un suplicador por esa guitarra, maravilloso, ¿no? Acá tienen más LTDs que son las que más se suelen vender, obviamente, porque son las más económicas, ¿no? Pero no son gran cosa. Realmente mi opinión es si tenés que comprar una ESP, comprar una ESP posta, no una LTD. Y si vas con una LTD, probablemente después la quieras vender para pasar una ESP y también perdiendo plata. Así que te conviene directamente ir por la posta, ahorra un poco más y listo. Acá van a tener ESP de las postas, como les venía diciendo. Esto no es el Super Custom Shop como las que vieron allá, pero son ESP de las buenas. Son guitarras que por ahí las tenés por $2,000, $2,000 y algo, o $1,500, $1,800, cosas por el estilo. Y es una guitarra que rinde bastante bien. Como dato interesante, junto con ESP este año tenemos a Engle, que de paso ya pueden ver Engle. Y hacemos un video, un famoso 2 en 1. Ya si se fijan en mi canal de YouTube, tengo algunos videos de amplificadores Engle, muy viejos realmente. Así que el audio no es lo que suele ser ahora. Pero bueno, tengo videos del Richie Blackmore. Hay videos del de Steve Morse. Pero son videos viejos, viejos, así que el audio no es lo que logro grabar ahora con un poco más de conocimiento. Pero bueno, videos viejos de esos dos amplis. Y no sé si hay algún otro más. Tengo en mi canal de YouTube. En el día que tenga algún otro de estos Engle a mi alcance, voy a hacer otros demos más actualizados, digamos. Acá tienen más LTD de las Kualun, que es de las que califican dentro de madera de tajón, de... ¿cómo se llama esto? Manzana. Miren esta, qué simpática, qué terminación, el color. Muy linda terminación, el color, los micrófonos, vea Hernán, fuente flotante, que es un Floyd Rose Original. Así que es una guitarra con lindos, lindos detalles, realmente. Acá hacia la derecha tenemos más LTD. Sí, que LTD lo que te vas a encontrar es que algunas tienen una muy linda terminación, sí, o lindos colores. Pero después el instrumento no es gran cosa. Es lo mismo que hacen algunas Ivanes económicas, lo mismo que hace Schechter con algunos modelos. Te dan una linda tapa. Muy bien, acá tienen entonces algunas LTD, que son guitarras no muy caras. Sí, van a ver por 900 dólares, 700 dólares, 1000, bien algo. Van a ver que algunas tienen unas terminaciones re lindas, como esta, esta, la otra azul de allá. Sí, lo cual es terminación, nada más. No es que la guitarra sea gran cosa, sino que tienen componentes mucho más baratos y te hacen una terminación que está muy, muy linda a la vista. Esto es típico, por ejemplo, en esta guitarra, esto que ven acá, el binding este, en las buenas guitarras se hace de nácar. Este de ahí, obviamente, es de plástico. Es una imitación de nácar, con lo cual te cortan en calidad de componentes, lo cual hace que puedas bajar el precio. Eso no pasa en las primeras ideas PIC que les mostramos, las que eran tipo Custom Shop. Esas tienen los materiales más caros y por eso, bueno, están casi 5.000 dólares. Acá tienen más bajos LTD, de una gama baja, muy baja, con los que tienen abajo valga la redundancia. Y los que se van un poco más arriba son como este, por ejemplo, son un poquito más caros, este también, son un poquito mejores. Entonces, sin ser gran cosa, están un poco mejor. Y como pueden ver, las LTD siguen por todos lados. ¿Por qué? Porque es lo que realmente mueve el mercado de ESP. El mercado no te lo mueve vender las violas más caras, sino que te lo está moviendo hoy en día vender las violas más económicas, las más accesibles. Como parte de este bus, ya que estamos, también les mostramos las Tacamine, que están en toda esta pared y la pared de acá a la izquierda. Hay algunas Tacamine que a mí realmente me gustan mucho, y no es una viola tan cara. Y hay algunas que me gustan mucho, como electroacústicas, que suenan realmente muy bien. Pero no todas, obviamente tienen algunas que son baratas, tipo cajón de manzana, y otras que están realmente muy bien. Lo que tienen las guitarras electroacústicas, algunas por el estilo, en este nivel de Tacamine, es que muchas veces es difícil darte cuenta cuáles son las más baratas, cuáles son las más caras, con lo cual te resulta difícil. Generalmente Tacamine, bueno, estas yo sé que son las más baratas, no te das cuenta por la terminación, una vez que te acercás, ves que es pobre la terminación en comparación con las otras. Pero hay veces con las guitarras electroacústicas no es tan fácil darse cuenta como es en el caso de las eléctricas. Acá sí tenemos Tacamine de las que a mí me encantan, que son, te das cuenta, en la terminación, por ahí en la cámara no se dan cuenta, en primera persona, sí, en vivo y en directo, te das cuenta que es una guitarra mucho mejor a las que estábamos viendo recién. Mismo pasa con esta de acá, con esta, son todas guitarras que son ya más instrumentos, un poco más serios, ¿sí? o serios directamente en el caso de la primera que les mostramos. Y terminamos con las LTD Signature, ¿sí? Que la mayoría suelen ser bastante horrorosas porque van según el gusto del guitarrista al que le hacen el instrumento. En esta pared de acá atrás también van a tener varias más Signature que ustedes me dirán, che, pero tanto representan los de ESP. Y sí, es una empresa que al tener LTD con tanta movida te hace bocha de viola Signature que son LTD como para venderse al público en general. Por ejemplo, el que dice, ah, yo quiero tener la viola de Keith Hammer, o de Headfield o lo que sea, bueno, te venden la LTD que es económica. Ahora, no le pidas a Headfield que use la LTD. Generalmente te usa la posta hecha por el Custom Shop que cuesta muchísimo más caro. Así que bueno, con eso vamos terminando ya el video desde acá donde les mostramos Takamine, ESP y LTD y los amplificadores Engel que se redujeron de un boost que tenían para ellos solos a tener que compartir con otras marcas. Nos vemos pronto.